La ingeniería del área del Caribe dará agua pura de la más alta calidad hasta el año 2020 a más de un millón de dominicanos que viven en Santiago, Moca y otras 64 poblaciones del Cibao Central. Antes aquí había un trabajo de conseguir agua y ahora hay agua por mi paz y la gente está contenta. ¿Qué tú dices de eso, Milagro? Eso sí es verdad, ahora en Moca hay mucha agua, echa mi agua. Lo que Balaguer promete, lo cumple.